Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión, el sexo, rebeldía, limpieza, protecciones, todo lo que sea referente a la verdadera brujería y brujería real, créame que tu brujo Marcos de León es el indicado. Con un trabajo bien hecho es posible recuperar y conquistar nuevamente tu novio, tu esposo, tu amante, tu amigo, cualquier persona que estaba en tu vida y en estos momentos te rechaza, te ignora, créame que yo te soluciono ese problema. No importa el tiempo que haya transcurrido, no importa el tiempo que se haya ido, yo te lo pondré ahí, postrado a tus pies, arrepentido, sometido, humillado, pidiendo perdón. Porque con tu brujo Marcos de León, las cosas son así, a ese precio, usted me contacta y yo le doy la solución. Trabajo 100% garantizado, con verdadera brujería y brujería real, que hace tu brujo Marcos de León.